¡Viva la fiesta! ¡Sensible! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! En trance, panorollas, adelante Sucaremos el sonido hasta que tu cuerpo aguante ¡A volar! 3-1, adelante Bienvenidos pasajeros de este viaje alucinante Sensible, tecnofiesta, increíble Bienvenidos al planeta rico en tecno-combustible Más potencia, pirequista, que despego Porque no orbitan las fiestas, 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 fiestas Locas como esta ¡A volar! Sensible, este ritmo es increíble Un planeta de movilidad rico en tecno-combustible Siéntelo, porque nada es como antes Es momento de la fiesta con sonido de mutantes No me pares, vamos, vamos, a volar Que los graves son el viento cuando tú entras en trance Más potencia, pide pista, que despego Porque no orbitan las fiestas, 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 fiestas Salsa 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 Lo que digo y podrás gozar La música esta noche te va a hacer vibrar A saltar A saltar Al ritmo de la salsa Delirar La disco La disco Rebalsar Por eso escucha la música y entra en acción Eléctrica Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Eléctrica Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Salsa Fluye por tu cuerpo una sensación Un presentación Un presentimiento, una emoción El calor que trae la salsa sin parar Que siga la marcha, por eso escucha la música y entra en acción Eléfica salsa, ba-ba-ba-ba Eléfica salsa, m-m-m-m Eléfica salsa, ah-ha-ha Eléfica salsa, m-m-m-m ¡Sí! ¡Aquí era el cancho! 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 ¡Oh! 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 Andorra es rey Caras, expresiones a mi alrededor Reflejando la felicidad Ocultando el dolor Llega estará igual People, people all over town Some of them are poor and others wear a crown I've seen a lot, so many faces Joy and pain in different places Open your mind, set you so free Figure it out, what will it be? Sympathize, understand, give love and peace to the other fellow man Expresiones Faces, joy and pain Look around you You see, I'm sorry